¡Suscríbete al canal! En episodios anteriores, se produce un hecho inesperado. El link respetable por expresos y que hemos revelado su identidad es Jan the Skull. Ansiosos por detener a the Skull, recupera la llave Leighton y los demás van al Boston y un fronbo a Froenborg. Capítulo 6 El Santuario Xalanti Vamos a ver qué ocurre. ¿Está todo el mundo bien? Sí, profesor. Uff, yo también estoy bien. Pero no sé si podemos decir lo mismo del Bostonius. Bueno, podemos estar agradeciendo que haya aguantado un último atletaje por tu oso. Al menos estamos en el lugar, corrector. Si de Skull busca el Santuario Xalanti ha venido acá. En efecto, es nuestro deber detenerlo. Vamos allá. Vamos a salir. Ah, son los señoritos de ciudad, pues es un mal momento. Estamos evacuando Froenborg. ¿Eh? ¿Por qué ocurre? Una alarma de avalanche. De repente los comandos han temblado con un plan así de horrible. Todo el mundo ha ido al valle y yo no me voy a quedar allí. El Santuario despierta. Si el profesor Sikamorusa la lleve ahora, será demasiado tarde. En ese caso tendremos que alcanzarlo antes a la cueva. ¡Ida a la cueva! ¿Qué está pasando aquí? La temperatura de la cueva ha aumentado drásticamente. Hace mucho menos frío que antes. Los Xalanti se preparan para disminuir a la persona que haya tenido el valor de resolver el culo y contra el Santuario. No es justo. Si no la hubiera jugado de Skull seríamos nosotros. Vamos a, profesor, a alcanzarlo. Sí. La recompensa definitiva de los Xalanti está muestra que es el momento clave, ¿no, profesor? Vamos a ver. Avanzamos. Antes de hablar con Chambus, Skull, buscad objetos, las cosas que hay acá. Ya que tendréis que tener mucho cuidado porque esta es la última oportunidad que tendréis de encontrar monedas como esta. Y ahora alguna más. Ya está. Y aquí tendréis... La esencia del todo. Hablar con Skull. Sí, para allá. ¿Tú qué sabes de ello? Escucha a la chica, por favor. Dios mío, llegó los tarjetas. No, no te doy la llave. Pero, Skull, ¿qué haces? Eso mismo. ¿Cómo lo sabes? ¿La vais a usar? Las cinco. León, tú no nos diste permiso. Lo hicimos nosotros. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿El qué? Es un anti-argas. Claro que lo sé. Adiós, pipa. Adiós, pipa. ¿Qué disparate es este? Ahora, Luke. Toma, ya. La llame es mía. Ning. Regla de oro. Eso. Ah, Julieto. Más que tú. Carcamal. ¡Sorpresa! Imagen. Ténis escena. ¡Emi! ¿Qué pasa, Emi? No tiene gracia. Es una escena mítica. O sea, ¿quieres una tarjeta? Ándale. O sea, una farsa. O no, Dios mío. O sea, me... Es otra. O sea, me... Mucho. Eso mismo. ¿Tío León? ¿Eres la sobrina de León Brone? ¡Traidora! ¡Toma León! ¡Traidora! ¡Emilín Atletaba! ¡Su nombre completo! ¡No! ¡No eres nadie! ¡La va a usar! ¡Eta sea! ¡La llave! ¡Empieza a ver problems, problems y lo que sea! ¡Nada, nada! ¿Cuál será? ¡No! ¡El plan de Ronev se ha cumplido! ¡Ahora habla inmediatamente con Deskoune! ¡Nunca me imaginé que esa joven te traicionara! ¿Y quién se pensaría que tu propio ayudante era un torpo de tarjeta? Bien, entonces parecía que no tenía ni idea. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí lloriqueando mientras Ronev se hace con el poder a Xalantin. Me da igual lo que le pase al muchacho, pero a ti sí que te importa. Si vamos a detener a Ronev, unimos nuestra puerta en los pinzos a dejar que te vayas solo, así que mejor que aceptes. De acuerdo, veo que no tengo tiempo, hagámonos en barcha. Vais a contar con la ayuda de Deskoune. El enmascarado. Ahora, antes de empezar, coged las monedas situadas en la posición 1. En esta. Y no hay ninguna más, hay dos monedas en total. Y ahora hablar con Luke. ¡Ahí está Luke! ¡Profesor! No veo a Ronev ni a los demás, deben haber dejado a Luke atrás. Querrá rescatar al chico, sea como sea, hay que cruzar el abismo. Es cierto. Y da a este puzzle. Bueno, Leito, ¿cómo crees que podemos cruzar al otro lado? Creo que es una especie de prueba. Aquellos que no pueden encontrar el camino no son dignos de entrar al santuario, es muy simple. Ajá, creo que es el dispositivo la clave. ¡Vamos allá! Primer puzzle del capítulo final. Puzzle número 144. Medallas coincidentes. 40 picaras. Con este mecanismo de los achalantis se puede crear una pasada para cruzar el abismo. Para activar el mecanismo tienes que poner cada una de las tres medallas grandes en el interior junto a sus medallas pequeñas, según color y número de muestras. Este número puede indicar cuántos espacios se mueven a la vez. Coloca las medallas en la posición incorrecta y ayude a Leito y a Descoula a pasar el abismo. Muévelas como se indican. La primera pista os mola. Os puede molar. En una primera instancia. Y así conseguís que las piezas se coloquen rápido. Primer puzzle de hoy resuelto. Pasan en la creada y 144 en la lista. ¿Profesor? Luke, me alegro de volver que estás bien. Yo podría decir lo mismo, profesor. Como has acabado aquí solo, muchachos. ¿Te han dejado atrás? ¡Descoula! Profesor, ¿qué hace con Descoula? Juan Tenkinio, te diré que hemos formado una alianza temporal en la tregua para luchar con el enemigo común. No estaba hablando contigo. Luke, tranquilízate, por favor. No me gusta la idea, pero Descoula tiene razón. Si Bronef libera el poder asalante y las consecuencias de ser estratos, hay que trabajar. ¿Puedes decirnos por qué te han dejado atrás Bronef y Emi? Sí, quería decírselo. Profesor Emi todavía está de nuestra parte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Bueno, para empezar me dejó en libertad. ¿Cómo has podido hacernos esto? Era el ayudante del profesor, nuestra amiga. No lo entenderías, Luke. Emi. ¿Por qué no me lo explicas? Mira, tío León. Bronef es como un padre para mí y una buena persona. Solo tiene que acabar este asunto, ya verás. ¿Qué Bronef es tu tío? Prácticamente ha cuidado de mí desde que era pequeña. Siempre me ha tratado muy bien. Pero ahora se comporta como si estuviera poseído por los asalantes. Ahora que el profesor está aquí... No sé. Podrías conseguir que vuelva a la normalidad. ¿Qué quieres decir, Emi? Yo... Emeline, ¿qué pasa aquí? Lo siento, esto... El chico se ha atravesado con una piedra, se ha hecho daño a la rodilla. Deberíamos dejarlo aquí, solo conseguirá retrasarnos. Buena idea, en realidad solo necesitamos a la chica. Deberíamos darnos prisa o corremos el mismo riesgo que nos alcance de ir de escuelo al profesor. Muy bien, como has dicho, el chico no sería más con estorbo. Sigamos adelante. Luke, el profesor no tardará en llegar. Quédate aquí y espéralo. Emi. Esa es la situación. Ya veo. Así que la joven tiene intereses personales en esto. Podemos intentar descifrar las intenciones de Emi más tarde. Tenemos que alcanzar a Brone. Vamos a avanzar. Comienza una lucha final. Otra puerta. El santuario puede estar en un mal otro lado. Tal impresionante que ese pasadizo ha estado bloqueado con el hielo hasta hace poco. El hielo ha mantenido el santuario oculto todo este tiempo. Brone y su conquiste han dejado el camino y ya están dentro. Entonces no es momento para dudas. Vamos allá. Mirad el carganeo de bisonte para los huesos de mamut para el strip pass. Y ahora coged esta moneda. Aquí tenéis el arrepentido. Otra moneda. Y hay una moneda más, pero no sé dónde. Y si no, no importa. El 100% de las monedas no es obligatorio para nada. Solo demuestras que eres genial. Un fósil en el techo. Es strip pass. Objeto de strip pass. Vamos ahora a aseminar la puerta. La puerta está cerrada, Cali Cantor. No veo ninguna manera al río de verla. Entonces, ¿cómo ha entrado Brone? Tenía la llave, ¿no? Además, Aurora iba con él. Seguro que no le costó nada abrirla. Pues nosotros no tenemos ni la llave ni Aurora. Es toda culpa tuya. Si no hubieras robado la llave, ya ya soy una persona horrible. ¿Y ahora podemos concentrarnos al abrir la puerta? En momentos de desesperación, siempre es posible abrirse paso. Ahora demuestra tu valía. Eh, desde luego es un momento de desesperación. Demostramos la valía. Vale. Puzzle número 145. Claves de acceso. 30 picarags. Cuando uno brilla arriba, seis salen debajo. Cuando tres arornan el sol, cuatro miran a la tierra. Cuando dos nadan en la superficie, cinco menos en la superficie. Resuelven los céspedes como la valía. Ensezca las piedras en las hendiduras correctas de la tablilla de abajo y se abrirá la puerta. No es un puzzle con varias soluciones, hay que decirlo claro. Muy bien. Colocáis el 1 aquí. Tendréis un 6 acá. Y un 2 acá. 3, 1, 6, 2. Por un dado. Así que... Es la importancia de esto. Si se ilumina bien, seréis... ¡Campeones! Y con Death Call resolviendo el puzzle. ¡Oh, yeah! ¡Qué puerta me hacía, Culiar! En todo caso ya está abierta. Seguimos nuestro camino. Vamos a partir por Nave. ¡Prepárate! Muy bien. ¡Vamos a seguir! Cambia el aspecto. Cambia las formas. Y es hora de seguir. ¡Hala! Después de tantísimo tiempo, este error era destacar si está Troashalent y eran un verdadero maestro. Supongo que Lio lo protegía particularmente en el momento, pero aún así... Grito, si pudiera mantener viva a una chica a millón de años, este lugar no debía costar nada. Con ese poder uno domina el mundo si quiere. Lo malo es que se abroné. ¡Pues las tuyas! ¡Eres tan malo como él! Es que eso es lo que piensas. Si no nos hubiera robado la llave, no habría pasado nada de esto. Te voy a hablar de una cosa. El único motivo por lo que invité a viajar conmigo era para vengarme de broner. No todo el mundo está obsesionado con los Ashalent y yo los aborrezco, pero tú nunca piensas en eso, ¿verdad? Cállate, no pienso volver a confiar en ti nunca más. Pensad que todas las cosas bonitas que le dijiste a Aurora no eran más que mentiras. Luke, por favor. Basta ya, deja de Yurika. Deja de Yurika, muchacho, no hay tiempo para esto. En tratamos de echar a Broner, va a llegar al corazón. Lo sé, no podemos dejar de que Broner libera el poder Ashalent. Quizás hayamos sido todos engañados. Tú y yo, incluso, Broner, no somos más que marionetas de los Ashalent. Deberíamos preocuparnos bastante, es hora de seguir adelante. Muy bien. Vamos, Luke, a la Aurora necesito nuestra ayuda. Vamos a seguir. Tendréis un objeto oculto en esta posición. El tubo hipnótico. Venida aquí. Y por aquí no hay mucho que digamos. Vamos al puzzle. El camino se corta aquí, ¿cómo vamos a cruzar? Parece un canal, pero el nivel de agua está muy bajo. ¿Veis esos puentes de ahí? El mecanismo de control está ahí. Vale, entonces podemos hacer que suba el nivel del agua y después cruzamos a Nado. Ajá, por mí no te prives, ahora permitidme. No, tú volverás a apuñalarnos por la pala, yo me encargo. Luke, ¿qué estás siendo egoísta? Puzzle número 146. Ruta de paneles. 50 de caráctes. El nivel del agua está controlado por los paneles que hay en los caminos. Si Luke los activa todo, el nivel del agua volverá al estado habitual, pero no es fácil, como parece. Las losas de son, te ver un camino que era en cuanto a Luke la actiza y no podrá retrocederla. Aquí no hay cruces, son seguros. Llévalo hasta el agua. Empezad así. Yo iría por aquí ahora. No, iría por arriba. ¿Cómo que no? Otra vez. Vamos a ver. Por ahora no estamos yendo demasiado bien anoche. Tardé un rato y conseguidlo. Si os digo la verdad. Nunca olvidéis que todo puede ser un engaño. Si os fijáis bien, estoy ahora siguiendo perfectamente el camino hasta la meta. Fijaos bien y habréis ganado. Correctísimo. Correctísimo. El agua sube. ¡Cáscaras, mire, profesor! Luke, tienes mucha razón. Sí, parece que no tendremos que nadar después de todo, aunque esta parte es de madera. No se ha podido. Bien hecho, Luke. Gracias a ti. Seguimos adelante. Es un puzzle relativamente sencillo, pero no así no ha estado mal. No necesito sus elogios. Bueno, bueno, Luke. No seas así. Sigamos adelante. Luke te odia ya. Siguiente parte del camino. Empezad buscando los objetos ocultos. El ojo que todos los veis. Las llaves. Esta moneda aquí. Este farolillo de estripas. Y una vez lo tengáis, dadle al cruce de las espadas. El aire de aquí es diferente. Hace mucho calor. Esas estatuas. Fijaos en sus ojos. Tengo la terrible sospecha de que son diseñadas por lanzar a fuego de intrusos. Una clase de guardianes asalantes y agresivas. Chisha, ranana, cualquiera que pase sin la llave. Controía las antiguas y yo no quería que entrara en intrusos. El lugar está sobradamente protegido. Esa virilosa defensa no me detiene apartados. Descobro. ¿Estás seguro? Puzzle número 147. Cámara mortífera. 50 picaras. Esta cámara está llena de guardianes asalantes que pueden fulminar a los intrusos con la mirada. Por eso el temanado es con los guardianes solamente de frente. De modo que no le pasará nada mientras se mantenga fuera del campo de visión. Si se acerca por el lado de este guardián, se deshace de ello de un plumazo. Lleva a descola hasta la cámara. Toca las flechas para moverte y destruirlas. Estas dos no las podréis destruir. Porque si lo intentáis, estaríais parcialmente con todos mis respetos. ¿Veis por ejemplo estas? ¿Veis por ejemplo estas? Ahora lo único que tenéis que hacer es poneros aquí, destruir esta y saldréis por la salida. ¡Listo! Toma ya. La cosa está quejada. Esas estatuas no volverán a dar los problemas. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Teskowl! ¿Está herido? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué tienes que decirme? ¿De qué? ¿Los padres de Leitón están bien? ¿Tenéis una escena? Fue hace años. Nunca lo olvidaré. Perdido dos padres. Dos chicos solos. ¡Qué locura! Demasiada soledad. No es justo. ¿Señora Hercel? ¿Estas escenas son demasiado emotivas? Yo ayer, tranquilo ensayos, tuve las lágrimas saltadas. Es el famoso... ¡Wow! 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 Claro, dos señores mayores. ¿Cómo? Eso no es verdad, ¿no? Te quedaste solo, ¿no? Ese es el origen. Seis juegos. Y seis años después lo tenemos. Pero, oye... ¡Wow! ¿Y cuál era? ¿Y cuál era? Eso es de verdad. O sea, ¿los tarjetas querían los segmentos? ¿En serio? O sea, el padre biológico. ¿Esos son tarjetas? Son feísimos. ¿Una sexta? ¿Y aislados? Tarjeta y acharantí. Toma créditos. Tampoco era tanto. A ver. ¡Uf! ¿Quién? Se volvió un abusivo de autoridad. ¿Rone? No me digas. No te mueras. ¿O uno o todos. ¿O uno o todos? Pues sí. Seguiré adelante. Sí. Por eso los primeros juegos eran más misteriosos de un Pawnlock. Misterio 4 fue resuelto. Así que mal. Buscando la profundidad desde su memoria. Leighton recuperó recuerdos reprimidos del hermano con el que desde los primeros años de su vida. Ese hermano del que los separaron tiene demasiada fe en prana. Era Deskull. El hombre que era mi enemigo. Heselito. Solo gracias a mi hermano he llegado a tener el nombre que llevo con orgullo. Deskull quería derringarse a Star Jet y para ello quería adelantarse en los secretos acharantí. Tenéis abierto un camino nuevo. Eh, es un callejón sin salida. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate bien. ¿Lugar reparado en el suelo? Está bien en estado. Ahí vamos. ¿Qué es esto que hay en el suelo? De momento un misterio. Tendremos que resolvernos si queremos seguir a Broly. También hay una palanca. Parece que tenemos que usar la palanca para funcionar algo. No estoy seguro cómo. Vamos allá. Puzzle número 148. Palanca palancada. 40 picaras. Luke y Leighton aún no lo saben pero acaban de encontrar un ascensor oculto. Para actuarlo tienen que tirar de la palanca hacia arriba, hacia abajo. Pero hay un problema. La hendidura no está alineada. Puedes ayudarles a alinearla para poder moverla. Toca el punto de amarillo para que gire 90 grados. Pero solo puedes tocar 6 puntos. Toca cada uno de los puntos. Este puzzle es muy complicado. Tenéis que pensarlo muy bien. Pulsad. Dos. Dos. Uno. Uno. Tres. Dos. ¡Hala! Palancados. Muy bien. Tenemos otro problema. Genial. ¡Anda un ascensor! Yo cogería esta moneda antes de salir. Y esta. Ahora ustedes sumen el ascensor y entráis. Luke, ¿recuerdas lo que decía el pilar a Xalanti que vimos en el nido? No se entendía bien, pero creo que venía a decir que inresolva por ley conseguirá el poder. Si es a la esencia, quien lo resuelva recibirá la recompensa final. Hemos comprendido la verdadera intersindor a Xalanti, pero no podemos ir a marcha atrás. Hay que ir al final. ¿Qué va a ocurrir? Pronto lo averiguaremos. ¿Están listos, Luke? Siempre forzado por algo, soy su aprendiz. Sí, es verdad. Sigamos adelante. ¡El ascensor sube! Y nosotros estamos dispuestos a seguir sin pensar. Dos veces. Nos vamos a guardar. Y ahí vamos. Final. El legado de los Xalanti. El título del juego es una realidad. Y ahí estamos, en la sala final del juego, dispuestos a todo. 148 pulmones por ahora. ¡Mire! Ahí está Brunet con Emi y Aurora. Quizás todavía podamos detenerlo. Demos prisa. Examinad las monedas situadas ahí. Solo esta moneda. Y ahora Black. Con Brunet, Emi y Aurora. Ya estamos en la última puerta, pero todos mis inútiles herviros han caído en alguna trampa. Emmeline, te toca a ti resolver el puzzle. Al fin y al cabo, te he estado entrenando durante años para este día. Sí, tío Leon. ¿Eh? ¿Cómo te puede importar tampoco se africana a otros proyectivos? No lo escucha, Emmie. Sienta a ti. Es posible que no salga nunca. Lo siento, no tengo actuación. Ya he traicionado al profesor y a Luke por el tío Leon. Si doy la falda a él, habrá sido humano. Emmeline, eres una buena chica. No me vas a defraudar. Tienes razón. Emi, no. Espera. Yo iré en tu lugar. Pero profesor, es peligroso. Puede resultar algo peor. Precisamente no me voy a permitir que mi excelente ayudante corra un peligro, ¿no? Jeje, todavía he llamado a un ayudante a la persona que te estoy diciendo. Eres una persona peculiar. Bueno, a mí me da lo mismo. Puedes ir en su lugar si lo deseas. Así lo hay. Ahí vamos. Puzzle número 149. Salida a la izquierda. 50 de gramos. Este laberinto traicionero está lleno de estatuos que disparan a los inmortales rayos rácer por su origen en 90 grados en el sentido horario. Y cuando llegue a entrar una baldosa, no pienso saltar en el suelo, siendo imposible volver atrás. Conduce la izquierda hasta la salida y procure que no quede atrapado en una esquina o que quede chamuscado por los rayos. Vamos allá. Arriba, 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 así. Este puzzle puede costaros varias veces. No perderéis picagats por intento. Pero tendréis que jugar con una cautela extremadamente elevada. No queréis convertiros en una parvacoa. Humana. Si os fijáis bien. El recorrido que estoy llevando es bastante complejo. Pero si seguís las ordenanzas del millón, podríais conseguirlo. Es un ideal que pensé hace unos cuantos años. Uy, que los he borrado. Tranquilos que me he memorizado el camino. No. A ver. Así saldréis invictos. Invictos. Genial. 5.565 picagats. Antes del puzzle final. Muy épil. Y a ver qué tienen reservados los Ashalantin. Buen trabajo, Leiton. Ja, ja, ja. Por fin los secretos finales de la civilización Ashalantin. Ha sido un camino muy duro y largo, pero ha valido la pena. Escúchame, te lo ruego. El regalo de Ashalantin no es lo que piensas. Si lo libras, acabarás con el mundo. ¿De qué estás hablando? El legado de Ashalantin es una bendición para todos. Piensa en el bien que podríamos hacer. La vida es que salvaríamos con su conocimiento y tecnología. Bueno, Leiton, no lo entiendes. Ahí vamos. Sala final. Esta es la sala final del juego. Una vez aquí, todo se acabará. Todo puede pasar y todo será. Ja, ja, ja. Aquí estamos en el corazón del San Juan de Ashalantin. Y se cumplirá el sueño que llevo miles de años. De las palabras de Ashalantin grabada en la piedra y lo valemos en mi poder. La llave final es la sangre de la guardiana. Si se sacrifica, subirá en nuestro santuario a las puertas de nuestro legado sabrinante. La sangre de la guardiana. No empecéis aún. Solo tenéis una oportunidad para encontrar las monedas finales. ¿Quieres qué hay? Dale al botón de guardar. Vosotros tenéis que hacerlo, yo no. Y habla con Bronev. Tengo un mal presentimiento. Tenemos que detener a Bronev. Porque a partir de ahora no podrás guardar la partida. ¿Sigues? Sí. Sí. Si es lo que hay que hacer. Dios mío. ¿Lo va a hacer? ¡Oh no! ¡La va a matar! ¡No! Esta escena va a daros un poco de apeluz. ¿Qué? ¿No tienes sentimientos? ¿Cuánto? ¡León, no! ¡Ay, Dios mío! ¡El Pilar! ¡No! ¡Han pasado, Egonis! Y los hombres siguen siendo necios. Caerán en la desgracia, igual que nosotros. Es decir, tenemos que salir aquí. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos volando! El universo es nosotros. De esto ahora depende de todo. ¡Volando! ¿El qué? ¡Mira! ¿Qué son esos? ¿Son robots? ¿Son robots? Son robots. ¡Son los cacharros de tarjeta! ¡Francord! ¡No! ¡No! ¡Lo sabes! ¡Aurora! ¡Aurora! Esto no puede estar ocurriendo No ¿Cómo? Sí Oh Dios mío Oh Dios mío Sí Pero todo todito Antes de que los humanos llegaran Imposible O sea que esto es una revolución Lo que conocemos ahora como complejo de Dios Robots o golems de piedra Como si fuera el futuro Esto ya se ha hecho antes La consciencia Y querían ser a Xalantis ¿Habéis visto Blade Runner? Deberíais verla Para comprender esto Exacto Y a los golems Genial Y dejarnos una guardiana para custodiarlo Aurora Entonces hemos despertado a Los goles Sí Oh Dios mío Oh Dios mío Solo la arqueología A mi mujer A mi vida Y el mayor gole de la historia Leon Y te has equivocado Ahora tenéis una escena que yo No puedo No puedo ni mirar Esta escena me hizo perder los estribos Lloré No puedo ni mirar No puedo ni mirar ¿Ves que piensas algo así? Leon Brone Brone lo sacrificó todo En la búsqueda del legal A Xalanti Y la falta de escrúpulos Ha desatado una fuerza Que destruirá el mundo Ante la cruz de la realidad Brone Las exposiciones de Brone De Morone Fue tras su sueño Con su rera determinación Debió de creer que los A Xalantis Le darían felicidad La mujer de Brone Y mi madre biológica Murió mientras Brone Buscaba la idea Los A Xalantis Por favor Aurora Dimos que podemos hacer Yo Venga conmigo profesor Voy Total Debe existir Por favor Es el prisma Es el prisma Deskull Estás vivo Los pedestales del anillo Y hay cinco pedestales Emi Luke Por los viejos tiempos Todos Todos Espera ¿Sí? ¿Sí? Cinco vidas Por millones de gentes ¿Qué vas a hacer? León ¿Vas a hacerlo tú? ¿También? ¿Sí? ¿Sí? Esto es sufrimiento absoluto ¡Oh no! No puede pasar Leon, tienes que hacerlo tú Estaba tan cerca Poco a poco La historia de Boronés se va completando Encontrarse todo me ha ofendido la humanidad Era un error Virar al futuro, seguir adelante, una verdad No Leon, ¿lo vas a hacer? Mirando a todos Dios mío, eso es dolor Todo por el hecho de salvar al mundo Los goles se destruyen Pero ellos mueren Cinco cadáveres Cinco cadáveres Cinco mueren Millones se salvan No No, no lo somos Muriana Ahí vamos Lúcelos a Shalanti, escucha desplegar y hace cuenta la manera de sanar sus heridas Están muertos Pero vamos allá Puzzle final Puzzle final Ciento cincuenta El legado Shalanti Cincuenta picaras Final de esta parte La justicia inspira el bardo Su canta el guerrero perdura en el tiempo El equilibrio regresa con el fin de la guerra Pero el tiempo todo lo cambia Aprender del pasado es la solución para enfrentarse al futuro Y la única esperanza es el tiempo Vamos allá Esta es una de las últimas veces que vamos a hacer esto Tocad la balanza Tocad la liga Tocad el arco Tocad el reloj de arena Tocad de nuevo la lira Y veréis algo Que nunca olvidaréis en la vida Aurora Tú has convivido con esa gente Si deseas que renascan Usa el reloj de arena Y el tiempo verá Tras la vida volverá Su cuerpo inicio Y su corazón latirá con fuerza Cuando la vida fluya entre ti Y la tierra Los cielos abrirán ante ti Tocad el reloj Y vamos a ver El final definitivo Del juego Dos meses y medio después De empezar en la guía Nos vamos a deshacer Que así sea Aurora Nuestra mensajera Tus deseos son órdenes Vivos y bien Tú Entre todos Todo Ha sido la realidad El regalo de la vida El regalo de la vida No lo necesitamos ¿Cómo? O miles Nuestra ciencia y tecnología Serán comprobables Dejarlos a Shalanti Y dejar los tesoros a Shalanti Ahí está Lo hemos conseguido Amigos míos Y ahora tiene que volver a su posición El destino Yo soy el último golem A Shalanti El último golem ¿Qué ha pasado? ¿Y los llegan? Muy bien Este es uno de los mayores ¿Qué carácter? Algunos de los finales Del profesor Layton Son Con todos mis respetos Una tristeza absoluta Me voy a dar un recuerdo Para seguir adelante El tercer juego Fue el peor de todos Hay que decirlo Sinceramente El peor final posible Todos salimos Y todo Cae Tranquilidad Sigamos adelante Falta alguien ¿Tres con? Adiós Layton Se ha matado Se ha matado Se ha matado Lo veo claro Los humanos han evolucionado Y crecido Han superado incluso A los Shalanti Es cierto Se han convertido En una civilización grandiosa Los Shalanti Descansan en paz La humanidad seguirá asistiendo Y construirá un futuro mejor Adiós profesor Layton Adiós Luke Aunque no hemos pasado Mucho tiempo juntos Hemos disfrutado De cada minuto Cada minuto Quizás algún día Volver Igual va a nacer Como un ser humano Un ser humano Maravilloso Como vosotros Último misterio Resulto Aurora fue creada Por los Shalanti Con el fin De preservar su legado Cuando la gente Y el felice Sin desaparezirse Tras haber viajado En el mundo De Lenton Ha cumplido su misión Y se despide Con la esperanza De volver algún día Una vez revelado El misterio De delegado De la Shalanti La misión De honor Como mensajera Ha tocado su bien Mucha destrucción Mucho dolor Todo acabado Sí Estás arrestado Teodoro Teodoro Bronev Que así sea Adiós Y ahí está Se va a arrestar Ha vivido más con ellos Que contigo Posiblemente Y amigos Aunque estés en prisión Bueno Otra vez actualiza Al llegar a los demás Bronev Ha conseguido evitar La ley del texto Sin poder haberse Recuperado la humanidad Pero como es bueno Pensar a sus errores Del pasado El legado de la Shalanti Se ha perdido para siempre Pero Bronev Ha recuperado la esperanza La esperanza La esperanza que tenía Transmiti Los de Shalanti Es el fin Después de tantos años ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Está vivo de Shalanti? ¿Estás vivo de Shalanti? Mejor persona Bueno Ahora sí Vuelvo Enseguida No, 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 aún no ¿De verdad? Acabado No es posible No Por eso Hay una realidad ¿Digna? Ahora Luke es el ayudante Claro Emi traicionó a Leiton Adiós Profesor Leiton Gracias Emi Bueno Yo vuelvo enseguida ya Aquí estoy de vuelta Con el final ya Hola Adriese Lo que vimos ese día en la villa Permanecerá en nuestra memoria Con un secreto que nunca Desvelaremos a nadie ¿Qué por qué? Verás Aquí tenéis Una cosita Que os ayudará Un poco de ánimo Para el futuro Por si volvéis Por si volvéis Si tenéis algún amigo Que lo tenga O gustará Deberíais jugarlo Una herencia ¿Crees que aceptaría un trabajo tan vulgar? No Es un caso excepcional Que ha logrado despertar Mi curiosidad Mejor que lleguemos cuanto antes Continuará Pero no se refiere a otro juego Se refiere a la villa misteriosa De hace 6 años Volvamos al inicio Y así Y así Y así Además en el Layton 3 Había un indicio De que podría continuar Algún día La cosa ¿Te ha gustado El profesor Layton Y el legado De la resalentía Increíble Has resuelto Los 150 Del juego Felicidades Eso es una proeza Parece que estás A la altura Del mismísimo Profesor Layton Aún te queda mucho Por ver En el profesor Layton Y el legado De la resalentía Si has probado las opciones Lo mejor de Layton Y el puzzle diario De los extras Disfruta del juego Ahora tienes El derecho A guardar Tu partida Ahora que has llegado Al final de la historia Tienes la oportunidad De guardar la partida Cuando elijas continuar Seguirás en el momento anterior Al enfrentamiento final Con Brony Podrás viajar En tu entojo Para lograr objetivos Y puzzles Que te faltaran Guardamos Y aquí está 14 horas 44 minutos Y 150 puzzles Amigos Hay que decirlo claro Esto está genial Le he dado sin querer Algo que no quería Darle Bueno En el próximo episodio Del profesor Layton Y el legado De la hoja Shaganti Empezaremos Con 10 De 15 puzzles De estos